¡Bien! 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 Perfil pectoral 1, 2, 3 Les voy a pedir a todos los que están acá en los asientos de parados Por favor, si pueden tomar asiento, o en el piso, o en los sillones, porque la gente que está atrás, la verdad está un poco molesta porque no pueden tener la misma visión que corresponde. Con respecto a los demás asistentes del público. Perdón, en seguido. Vamos a doble bíceps de espalda. Doble bíceps de espalda. ¡Para que muda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!